Bueno mi gente, bienvenido a otro video más del canal de Don José. ¿Cómo está Don José en el día de hoy? Bueno, gracias a Dios, ¿todo bien? Solo que voy a hacer algún trabajito por acá. Me acompaña Toby. Antes de iniciar este video, quiero saludar a una niña escritora que le gusta compartir mis videos. Ella se llama Brianna Marquez. Y Marisol es la mamá. Marisol Marquez, también un saludito para ella. Y se trata de que voy a buscarle una miel de dimero. Unos dicen de chumelo, pero es para medicina. Es para un señor que siempre es un fiel seguidor de nosotros. Y que tiene tres muchachas con todos los poderes. ¿Cómo se llama él? Esa se llama Diente Tiajo. Bueno. Son dos muchachas que tiene. Una está menor y otra está mayor ya. De 30 años. La menor no me conviene a mí. Entonces quiero ganarme a ese señor porque padece de la vista que está un poco mal de... Que padece de la nube. Y también quiere ganarse también una de las muchachas, pa. Sí, es la de 30 años. Está con todos. Y vamos a ir con Toby también a pasear ahora. Así que acompáñenos porque voy con Toby. Que ahí tengo el limero porque ya la de tres años. Que lo saqué. Y ahí tener miel de nuevo. Bueno. Vamos a ver acá. Aunque aquí está la salida, ¿verdad? Sí, es la salida. Ahí están las abejas, ¿verdad? Ahí están las abejitas. Pero está por este otro lado, está aquí. La mera mata está ahí, va. Sí, aquí está. Por aquí, pueden ver. Pueden ver acá. Pueden ver acá. Como que se ha cubierto un poquito. Pero aquí es donde está la... La de la cosa. Entonces el maestro José como usted ya tiene confianza, Lava. Sí, gracias a Dios. Él me ha dicho que cuando... Este... Cualquier cosa que... Que necesite él. Digo, yo estoy para servir de tal y de la orden. Mi amor ya no puede hacer todas las cosas. Entonces... A mí me toca venir a... A sacar esta cosa, pues. Sí. Para buscarle, pues. Lo importante es que... Que él se cure. Porque este es medicinal. Aquí está. No, está grande, don José. Es que aquí... Vean, vean. Que lo grabaré. Vean. Vean cómo está el abejero. Este. Yo lo voy a sacar para que vean. Vamos, amontores. Pero este no lo voy a molestar. Este siempre lo saco yo y le saco solo aquí la miel. Vean, mi gente. O sea que esas... Esas cositas... Es donde trae la miel. Aquí está la miel. Vean, vean. Oh, guau, vean. Vean, vean. Voy a sacar, pero no puedo sacar. Voy a sacar como... Y voy a sacar. Como sabe. Uy, está pero con todos los poderes. Ay, está con todo. Vean. Aquí está se lo voy a llevar. Que este es para... Para los ojos. Para la vista, pues. Y para qué más sirve. Para la gripe o algo también. Para la gripe, para todo. Pero él me lo encargo que padece de las nubes. Bueno. ¿Tendrá más, no? Eh, no. Posiblemente aquí ya no tiene. Solo tiene esta boladita aquí. Es que es poquito. Puede ver. Tiene los hijos. Al fondo. Aquellos son los hijos. Sí, al fondo. Al fondo puede ver. Hasta los hijos. Entonces. ¿Qué? Cuando viene, ya no tiene más. ¿Qué es lo que hace uno aquí? Volver a cerrar de vuelta acá. ¿Pueden ver? Sellar de nuevo. Sellar de nuevo. Se deja ir de vuelta la acera que tiene aquí. Vean. Ya queda sellado de vuelta acá. La acera. Para que este animalito siga trabajando más. Para que entre unos seis meses, siete meses, ya tiene miel de nuevo. Entonces venimos de vuelta y le ponemos la piedra acá como estaba. Le ponemos la otra acá. Y queda. Ustedes ya lo ha sacado varias veces ya. Sí, ya son como cuatro veces lo ha sacado. Entonces. Y le ponemos aquí ya más tierrita aquí. Y él siempre queda aquí trabajando de nuevo. Bueno. Y es que es medicinal. Y no molesta a las abejas. Porque. Pregúrese que. Estas no hacen daño. No pican. Eso es lo bueno de estas abejas. Sí. Ve. Quedó. Bien sellado. Con todos los poderes. Pues sí, don José. Creo que usted se va a ganar a ese maestro. Y después se va a ganar a una de las hijas. Pues sí. En eso estoy. Enfocado en eso. Sí. Bueno. Y si no me sale nada. Pues lo importante es que todas ellas. Las muchachas y él. Es un fiel seguidor de mi canal. No. Y también la pasada le mandó un pollo, don José. Recuerda que a veces el pollo y no grabamos a veces el pollo y no grabamos. Este hoy si llevo la miel. Para que vean suscriptores. La miel que aquí va. Y si yo roto las cosas esas. Se sale la miel. Y así lo llevo que él lo saque en un bote. Sí. No, esta calidad. Esta miel, don José. Si yo vengo y yo roto una cosita de esta. Si yo roto una cosita de esta. Para que no le quede a mentir aquí. Si yo roto una cosita de esta. Ya vean. Vean cómo se ve. Cómo va a salir la miel. Es como un coco o algo así. Que está lleno de... Es cada cosita. No, me tiene bastante. Vean, vean. Vean cómo se ve. Vean cómo se ve la miel. Vean. Vean. De un pedacito mío. No sé qué quiero probar también. Porque está un poco mal ahí de la gripe. Esto está dulcito. Con todos los poderes. Y vamos a llevar como ese poquito a lo para la vista. Esto está pero con todo. Está delicioso. Vamos a ver si es medicina. Como dice don José. Y ya está cayendo abajo. Vean. Vean cómo cae. Vean cómo cae. Vean cómo cae la miel. Creo que fue todo mejor que la de Colmena. Esto está pero con todo. Con esto tiene una gota cada ojo. Para el mate. Porque el señor tiene unas nubes. Y esto sí le va a limpiar toda la vista. Para un mes o más. Sí. Tiene para un mes. Una gotita. Una gotita. ¿Y qué más le va a llevar a usted José? El maíz trae. Bueno y hablando de. De que no lo voy a llevar solo esta miel de dinero. Uno le dice en dinero. Otro le dice en chumelo. Les voy a llevar unas. Una guayaba. Ya me voy a subir al palo. Acompáñenme. Y unos limones. Y los limones ya los voy a buscar en la madrugada. Así que acompáñenme gente. Que voy con todo encendido. Vamos a buscar las guayabas. Bueno aquí ya pues don José. Está listo para. Bajar la guayaba de este árbol. Que tenemos aquí. Cerca de nuestra casa. Y ya andan los limones ahí ustedes don José. Sí es que estoy de 3 de la madrugada. Allá a Honduras. Pueden ver. A Honduras. Porque aquí no hay casi. No hay mucho. A Honduras. Está un montón de palos. Vean. Está caliado José. Limones que le voy a llevar al maestr. Porque dijo que iba a hacer un sopón. De pollo. Así que acompáñennos. Porque vamos a bajarlo. La guayaba. Este palo está lleno de guayaba. Sí. En el que tiene bastante. Esta está con toda. Quiero grabar. A ver. Está grande don José. Está con todos los poderes. Esta otra bonita ya. Esta otra. No hombre. Si está con todos los poderes. Que a Maestro le gustan las guayabas también. Sí. Y las muchachas. Sí. Oh allá están cuatro. A usted le gusta la guayaba don José. Sí. Ah no. A mí me encanta la guayaba. Es que pueden comentar los escritores. Cuántas personas han comido guayaba. Y si alguno de los escritores ha sido guayabero. Bueno. Comenten ahí pues. Que me. Pueden comentar ahí por favor. Cuántas personas. Que les gusta la guayaba. A los jóvenes. Dicen que los jóvenes van a morir a veros. Esta la voy a cortar con toda y rama la voy a cortar aquí. No tengo miedo que pueda caer ahí. Sí. Está peligrosa ahí con cuidado. Con toda y con toda esta bolada. Aquí están otras. Aquí está otra. Desde arriba. Vean. No. Sí. Está grande esa ahí don José. Aquí la voy a cortar con toda y rama la voy a cortar aquí. Aquí están otras. Aquí están otras también. Aquí la voy a cortar con toda y rama. Rápido su maleta usted don José. Rápido para cortar con toda y rama. Ahí están otras. Aquí están otras. Vean. Con toda esta cosa la puedo cortar. Aquí están otras. Vean. No me gusta calidad. Esta está mordida de los animales don José. Ah no pero no está mordida de verdad. No me gusta no sirve don José. Bueno pero con esta que le lleve. Tráigala con esta suficiente. Es para qué más. La mordida no. La mordida no porque la comieron los murciélos. Vean. Esta la mordida no. Esta no tiende. Entonces que le lleve. Esta ahí está grande. Como dice don José. Uy la guayaba. Este es la guayaba. Pueden ver. ¿Cómo hacían ustedes don José para ver? Esta no es tan buena. Está buena. Esta es la zona. La guayaba. La guayaba. La guayaba. Uy me gusta la guayaba. Con todos los poderes. Yo sé que los jóvenes. Han andado este tiempo ahí. Se tiran la guayabiada. Espero que me comenten ahí en el video. Cuántas personas han ido a guayabiar. De noche y de día. Bueno entonces yo una noche voy a guayabiar más noche. Para ver qué pasa. Porque las guayabas son deliciosas. Son buenas pues. La guayaba es única. Bueno. Me despido con ustedes. Bueno siempre la frase que a usted le gusta. Porque si llevo limones. Y voy a llevar. Miel. Miel. Para el señor Dientes de Ajo. Señor Dientes de Ajo. Espero que se recupere. Que con esa cosa de la miel de enero. Y chumelo le dicen otro. Se va a usted a curar. Para que usted. No sufra. En la cosa del mundo. Para cuando vaya. Usted va a ver la guayaba. Estamos hablando de la guayaba. La fruta pues. La va a ver. Para que la va a ver. Lo que es grande o si es chiquitilla. Porque esta es grande. Y esta es pequeña. Yo sé que se va a curar con la miel de enero. Espero que les guste el video. Y con los limones para que le eche el sopón de pollo. Que voy a encendido mi gente. Bueno mi gente. Saludos para todos. Bendiciones. Bendiciones. Y cuídense. Suscríbanse. Compartan los 3 mil suscriptores. 3 mil 300. Y chuzo. Compártan los videos. Y ahí estamos. Así que me despido con ustedes. Uy. Uy. Ay. Ah.